Toledo, buenas tardes, buenos días. Los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta de la esquina. ¿Qué recuerdos te trae cuando llega esta época del año, cuando son Juegos Olímpicos y qué recuerdos te vienen a la mente? Pues más que nada nos vuelve la nostalgia de la participación que tuvimos nosotros como seleccionados olímpicos mexicanos, tanto en el 2.400 metros, en Cine 2.400 y en Atenas 2.400 metros, donde quedé en semifinales, un décimo lugar olímpico con récord mexicano también, que me quedé muy cerca de la final, pero siempre vuelven los recuerdos de nuestros dos Juegos Olímpicos que participamos, como te digo. El primero fue que inició en el 98, en Satoamericano, en Maracay, Venezuela, con la medalla de oro en 200 metros, luego fuimos a Winnipeg, Canadá, en el 99, donde quedé en el segundo lugar en 200 metros. En este proceso, en este ciclo, logramos participar en dos campeonatos mundiales, que fue en 1997 en Atenas, Grecia, y en el 99 en Sevilla, en España, y ya después ya los dos Juegos Olímpicos en 2000. Y nuestro siguiente ciclo olímpico también fue muy bueno, ya que logramos iniciar en Satoamericano en 2002 con una medalla de oro también, en Santo Domingo 2003, logramos estar en la final también, y en el 2003 también lograr la final de la Universidad Mundial. En este ciclo también participamos en dos campeonatos mundiales, que fue en el 2001 en el Montocanarán, en el 2003 en París, y también logramos en el 2004 estar en los Juegos Olímpicos, y llegar en el 2005 también a otro campeonato mundial, y en el 2007 ya fue mi última competencia internacional mundial, y me reaccioné en el 2008, en el campeonato nacional antes de Beijing. Bien, ahora fue una muy buena generación de velocistas o de competidores en pista sonorenses, Ana, Alejandro, tú. Ahora que estás metido dentro de lo que es CODESON, aunque no estás propiamente dicho, no sé, involucrado con la operación de esta talla de atletismo, ¿sientes que a un futuro, pues bueno, ahora tenemos un saltador en Juegos Olímpicos, ¿sientes a un futuro que se pueda volver a dar otra camada de 3, 4 atletas sonorenses rumbo a Brasil? ¿Por qué no? Pues más que nada dentro de lo que se refiere al atletismo, pues en el 2004 fue la delegación, al igual que ahora, pero en el 2004 fuimos 3 de atletismo, uno de natación y uno de box, esta vez es uno de atletismo nada más, dos de atletismo, perdón, que es Luis Rivera, Stephen Sainz, Lu Mercedes, Oscar Valdés, Alejandra Valencia, se repite, se empata la mejor participación de sonorenses en los Juegos Olímpicos, pero yo siento que sí se está trabajando por un buen camino para que tengamos poco a poco mayor número de representaciones en los Juegos Olímpicos, tanto en el atletismo como en todos los deportes, tenemos un gran valor en lo que son las pesas, en el box, en el atletismo, yo siento que el trabajo se va haciendo poco a poco, y más que nada yo siento que son muchas veces voluntades, tanto del atleta como del gobierno en turno, para poder que se den los resultados. Y voluntad en cuanto me refiero, en voluntad me refiero en cuanto a los apoyos, y en voluntad el mismo atleta, porque hemos tenido grandes atletas juveniles que se quedan en el camino a brincar ya lo que es la universidad o la primera fuerza, pero yo siento que necesitamos buscar las estrategias para poder sacar a más jóvenes de aquí. Yo soy un convencido que tenemos gente capacitada para poder sacar ese talento de las comunidades, de los diferentes municipios, y no nada más enfocarnos a las ciudades grandes, sino que enfocarnos a todos los municipios y sacar ese talento para poder tener mayor número de representantes en los Juegos Olímpicos desde el 2016 ya en Río de Janeiro.